Ajetes policiales realizaban un patrullaje preventivo en las cercanías del redondo en la integración, lugar donde encontraron un vehículo abandonado. Los policías verificaron el interior de dicho carro, pero para su sorpresa, en el área del baúl encontraron el cuerpo de un hombre. En una escena de liberación no tenemos indicios de donde haya podido ocurrir el hecho. Simple y llanamente se nos informó que estaba un vehículo abandonado y que estaba, del cual emanaba un líquido, al parecer sangre, ¿verdad? Se verificó y efectivamente ahí estaba el cuerpo. No tenemos indicios en este momento de donde pudo haber ocurrido el homicidio, ¿verdad? Acá solamente vinieron a liberar el cadáver. La víctima no pudo ser identificada. Según las autoridades, el vehículo no presenta reporte de robo. Asimismo, la policía dice que este tipo de hechos es muy frecuente en la zona, debido al oscuro y la soledad de la vía. Simultáneamente se procesaba este hecho, la fiscalía reportaba que en la calle Tacuacinapa de Tonacatepeque se había registrado el homicidio de un joven de 25 años. Desconocemos si tiene vínculo el homicidio con el hecho de ser pariente de un policía, ¿verdad? Sí, él estaba en la habitación en compañía de otro pariente. Cuando intempestivamente entran dos sujetos, sin mediar palabra, comienzan a descargar su arma sobre el cuerpo del señor. La víctima fue identificada como Carlos Gilberto Quintanilla. La fiscal del caso dice que el ataque fue directamente contra el joven. Al menos en la escena se encontró unos 30 casquillos de pistola 9 milímetros. Aproximado de 30 orificios producidos por proyectiles disparados por armas de fuego, cabeza, tronco y extremidades superiores. Tras estos hechos, la policía dice desconocer los móviles de los crímenes. Además, no se reportan capturas. Con imágenes de Carlos Cabrera, informó Edgardo Portillo.